Se casaron en el Zócalo de Veracruz 646 parejas como parte de las bodas colectivas. De ellas, 10 fueron parejas del mismo sexo. La pareja más joven tenía 18 y 19 años de edad, la más longeva 75 años. Sergio Lira Escobar, oficial del Registro Civil de Veracruz, recordó que hace más de 10 meses se modificó el Código Civil del Estado. Ya se permiten los matrimonios igualitarios sin necesidad de amparo. Aproximadamente se están ahorrando, obviamente este rubro lo está absorbiendo el municipio, y se están ahorrando como 1.200 pesos, que es lo que vale aproximadamente el matrimonio dentro de la oficialía de Veracruz. Obviamente estamos hablando que es un precio de lunes a jueves, el viernes tiene otro precio y el sábado tiene otro precio, pero bueno, un promedio son 1.200 pesos. Durante la ceremonia hubo música, se ofrecieron bebidas, se colocaron tres corazones con flores para que se tomaran la foto del recuerdo. Algunas fueron con sus vestidos de novia, otros de forma más sencilla, pero felices de formalizar su unión. Hubo premios para la pareja más representativa, la pareja más joven, la que tenía más años de vivir juntos, la más longeva, la que se inscribió primero, entre otros. Obviamente es la seguridad a tu pareja, que voy, hay muchos rubros como pensiones, como herencias, que realmente el matrimonio y ese acta matrimonial facilitan, obviamente que tu pareja quede con un respaldo por si mañana llegase a pasar algo. El rango de edad que predomina en los matrimonios en la ciudad de Veracruz es de 25 a 30 años. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.